¡Hey! ¡Hey, parcero! ¡Buena energía! ¡Qué bacano! Más energía, más energía, mira, mira. ¡No, marica! Ellos son los yaguas, son indígenas colombianas. Tenemos otra acá. ¡Llegando! ¡El Pelota! En el muelle de Leticia. Desde aquí, vamos a tomar una lancha, a conocer la isla de los Micos. Y de paso, uno que otro hermoso lugar. Este es el río Amazonas, junto a la triple frontera. En este punto, estamos entre los tres países. Colombia, Brasil y Perú. Y por fin llegamos. Estamos en la isla de los Micos. ¿Está? Están en este ticket. Este es el ticket para entrar en la isla de los Micos acá. Cuando llegues, te van a dar una pequeña charla. Y de paso, llega uno que otro anfitrión. Mírala. ¿A dónde quiere que lo deje? Próxima parada. Hable. Hable, marica. Ay, se fue. Wow, es que saltan y... Miren todos esos Micos. Ellos son los dueños de los árboles. Cuando bajan, empiezan a hacer acrobacias que despiertan tus sentidos. Esto es una plaga. Miren, miren esto. Uy, marica, como saltan. Uno. Como no encuentran nada, ahí sí se van. Sí, se van. Exacto. Directo de reguero. Hola, papi. Hay más de 1500 monos acá. La isla Arara, o conocida como la de los Micos, alberga miles de estos primates, que saltan libremente por todo el lugar. Cuando un grupo de visitantes llegan, estos bajan de la copa de los árboles misteriosamente en busca de bananos para comer. Hey, hey, parcero, buena energía. Qué bacana. Mira, mira, mira. No, marica. ¿Qué? ¿Dónde está? Mira, mira, mira. Uy, parcero, qué malo. Oiga. Ay. Esto es una locura acá, tienen que venir. Saltan por todos lados, los niños allá chillando. Esto parece plaga, no sé, me está sacando como las pulgas. Le paso uno, le paso uno. ¿Dónde la otra? Totalmente espectacular, qué cosa tan linda. Aquí también encontrarás indígenas, artesanías y podrás tener avistamiento de aves. Eso sí, tienes que cuidar todos los objetos. Cierra los bolsillos, las bolsas, guarda absolutamente todo. Cosa que cojan, cosa que no vuelves a ver. Mira, mira. Mira este, como... Y si le vas a dar comida, alístate para que salten y te den una que otra mordida. Por comida, lo que sea. Y luego te tocará tomar un baño. ¿Cómo estás? ¡Mamá! ¿Sabes? ¡Mamá! ¿Sabes? Este manito me hizo la mano acá. ¡Au! 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 ¡Emparse! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vistas? ¡Eis! ¡Ay! ¡Socó! ¡Ay! Yo creo que después de esto, tengo que ir a un baño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja! ¡Era, pero no muerta! Ellas son los yaguas, son indígenas colombianas. Tenemos otra acá. Somos ticuna. Ticuna acá. ¿Cómo dirían? ¿Cómo dicen? Hola, ¿cómo estás? Eso es. ¿Cómo diría? Ma enchi es, ¿cómo estás? ¿Y ustedes? ¿Les da pena también? No, ¿qué les va a dar pena? Ma enchi. Eso. Y ya, y no molestamos. Tenemos a dos señoritas de la etnia yaguas, de aquí el Amazonas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Muchas gracias. Bienvenido a los visitantes. Podrás conocer diferentes tribus e incluso usar sus trajes. También que te pinten y tomarte algunas fotos. Bueno, papá. Esta calva ha sido bendecida. Bueno, cuando vengan al Amazonas, especialmente acá a la isla de los Micos, van a encontrar dos tribus. ¿Sí? Los pueden pintar y todo. Vamos. Y para que les den propina acá. Entonces, lo que ustedes deseen cuando vengan. Chao, bienvenido a la isla de los Micos, con los indígenas, llamas y curas. Nuestro placer es que ustedes nos visiten, que no nos abandone, que nos lleve el recuerdo. Mira a los niños. Hacen la foto. ¿Cómo hacen la foto? No vaya a soltar el arco. Y también, ¿por qué no bailar? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Nuestro próximo rumbo es seguir la vía del río hasta Macedonia. Mira, se parece a un bagre. Estamos en Macedonia. Bueno, chicos, estamos en Macedonia, otro de los destinos en este tour. Vamos a ver, mire. Comida por acá. Tengo un hambre, pero vamos por acá a una comunidad indígena. Podrás conocer otra cultura más y sus artesanías. Mira, en Macedonia ustedes pueden encontrar, mira, a estas dos chicas hermosas. Mira, ¿qué es lo que venden ustedes acá? Carne asada. ¿Pero por qué no me mira? Mírenme, mira. ¿Qué es lo que venden acá? Veo que tiene como que mazorca. ¿Y qué más? Placano maduro. Pintos de podio. Bueno, carne asada. ¿Carme asada? Sí, eso es todo. Mira, partidita. La próxima semana tenemos el mojojoy. La próxima semana tenemos el mojojoy, no. Yo ayer comí el mojojoy, no. Eso no me gustó. ¿Cómo se llama esto acá? Macedonia. Macedonia, esa es la actitud. Mira a los niños de esta escuelita. Chao. La última parada como tal, que ya es obligatoria, es Puerto Nariño, es conocido como el pueblo pesebre de Colombia, porque sinceramente, y sencillo, no tiene vías para carros, solo para caminar. Vamos a ver, cuando ustedes pasen por acá, por el puente, van a tener que pagar un impuesto que son 10 mil pesos, 10 mil pesos, para entrar al lugar. Con aproximadamente 7 mil habitantes, de ellos la mayoría de etnia indígena, llama la atención los colores alegres de las fachadas de sus casas. El pueblo se compone de calles para peatones. Un lugar tranquilo para olvidarte del ruido de los autos. Hoy, desde Puerto Nariño, Amazonas, viajando en pelota. Aquí al lado de la cancha van a encontrar el punto turístico, donde van a ver guías turísticas y todo. Tenemos también la alcaldía. La alcaldía de Puerto Nariño. Este pueblo es conocido porque todas sus calles no tienen autos, nada de carros. Entonces todo eso. Camina, camina, camina. Y está bien bonito, miren eso. Especial por si no quieres escuchar nada de carros, de tecnología, nada, nada, nada. Aquí, y es más, internet, solo hay satelital y en el parque, en el resto del pueblo como tal, no vas a encontrar. Y cada rato yo no veía esto y son riquísimos. Como la mueve. Restaurante Las Margaritas. Miren ese almuerzo tan rico. Pero mire, le tengo un amigo por acá. ¿Cierto? Salió vivo, ¿no? Miren los parceros de acá. Acá no. Es la pi por acá. Saludito ahí. Aquí sufriendo. ¿Puedo saludarlos? ¿Quieren salir en un video? ¿Quieren salir en un video? Miren acá. Díganme, hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Mándenle un saludo a todos. ¿Sí? Diga, vamos a viajar. Hagan así, así, así con la cabeza. Hagan así, así, así. Yo no tengo cabeza. Sí, sí que se mueve. Sí, sí. Viajando en pelota. Experiencias únicas. Y ahora vamos a dar una vuelta por el río. A ver delfines rosados. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí está. Se ven durante todo el día, pero es mucho más fácil en la tarde, cuando el sol cae. Si quieres verlos debes hacer ruido, les encantan los silbidos, son como música para ellos. Realmente quedo encantado por tan maravilloso lugar, entre todos debemos cuidarlo, ven y arriesgate a conocer nuestro país. Vamos acá en Leticia, nos prestaron una bicicleta, mirela. En el capítulo anterior conocimos a Leticia, vimos que era esto y probamos el mohojoy. ¿Qué anda haciendo? Tenemos calzada de carne tukuki. Calzada de carne tukuki. Ah, también degustamos el resultado.